La diputada del PRI, Carmen Salinas aseguró que es falso que Morena haya crecido en el caso de Morena se viene haciendo un análisis que no corresponde a la realidad, se dice que ha crecido vertiginosamente, eso no es cierto, nació Morena y vive con el capital que se llevó López Obrador al salir del PRD. Tiene presencia propia, es una opción, pero no tiene nada de milagroso. Morena es López Obrador y López Obrador es Morena. Y después de 15 años ininterrumpidos de estar como ningún político en México, en la historia de México, en todos los medios de comunicación buscando la presidencia de la República, lo que ha logrado no es nada portentoso ni extraordinario, afirmó Salinas. Aseguró que el crecimiento de Morena en los comicios del pasado domingo no es nada sobrenatural, e indicó que las personas que se dejan engañar por López Obrador, son mediocres y unos conformistas. Salinas también dio a conocer que la Secretaría de Gobernación ayudó a la familia del cantante para que fuera atendido en México. Supe por su familia que vendría. Yo, que estoy en la Comisión de Salud, seis como Osorio Chón, inclusive el presidente, se movilizaron. Y están atendiéndolo muy buenos médicos. A pesar de la conmoción que siente, Salinas no piensa ir a verlo. No pienso ir a visitarlo. Ahí estuvo chatito Juan Pascual el Chato Cejudo, su ex colaborador, en nutrición, y me impacta mucho ver a tanta gente enferma y no poder hacer nada. Y más tristeza me da ver que no tienes la solución en tus manos para poder apoyar a las personas, afirmó la también actriz, quien dijo que la última vez que vio a José José fue hace años en los pasillos de Televisa. Le pregunte José, ¿qué tienes?, ¿por qué no se te escucha la voz? Me dijo es que me duele una costilla, algo que me está presionando el pulmón. Le respondí porque no te operas, y me contestó porque tengo diabetes y tengo miedo a operarme. Yo le pido adiós por la salud de José, concluyó. Dejanos tu comentario en la parte de abajo. Si te gustó el video deja tu like, no olvides suscribirte a nuestro canal, subimos videos todos los das, hasta pronto.